Pese a las fuertes caídas del viernes pasado, tras confesarse ante el mercado, lo cierto es que los títulos de Telefónica no han parado de escalar posiciones. En plena corrección del viernes, decíamos que el título presentaba una primera zona de soporte a los 11,50 euros, en la cresta del impulso alcista previo. Horas más tarde, marcaba un mínimo a los 11,53 y cerraba, aunque con caídas, muy lejos de los mínimos del día. Lo cierto es que el título en ningún momento ha dejado de ser alcista. De hecho, basta con observar la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes para darnos cuenta de que así solo cabe seguir haciendo una cosa, continuar subiendo. En este momento tenemos el título a las puertas de la resistencia que presenta los máximos anuales en los 12,19 euros y por encima los máximos de 2013 en los 12,36 euros. Gracias. 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 Gracias.